Jonov, diseñador holandés realizó una serie de diseños para las elecciones del mundo con los estereotipos más conocidos de cada país, así lo publicó a través de su Instagram. Entre los cuales podemos ver a las elecciones de, Alemania, Escocia, España, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos y por supuesto México. Los diseños están inspirados en la cultura de cada país y en sus estereotipos.